El Club Taurino de Peralta ha cambiado recientemente su Junta, aunque lo va a presidir. De nuevo, un rostro más que conocido, no solamente por los peralteses, sino en general por los amantes del mundo taurino. Hoy nos acompaña el nuevo presidente del Club Taurino de Peralta, Santiago Campo. Buenas tardes. Buenas tardes. Te dejan descansar poco, ¿eh? Poco, poco. Este año, la verdad que llevamos un año... A ver, parado no vamos a decir, porque ahí hemos estado colaborando en la Junta, pero otra vez hemos retomado como presidente del Club Taurino. Dijiste en su día, recuerdo que querías descansar un poco, que tomasen las riendas otras personas, un añito, como decimos, tan dejo descansar poco, y ahora en la última Junta, dimitió la Junta anterior por diversos motivos, y de nuevo, como presidente y acompañado además, esto yo creo que es lo mejor de todo, aparte de tu presidencia, esta sabía, bueno, nueva no, joven, porque son todos amantes taurinos y que estamos también muy acostumbrados a verlos en todos los actos relacionados con el mundo del toro y los festejos populares de nuestra localidad. Esa juventud yo creo que es importante, ¿no?, en un club taurino o en un tema taurino. Pues sí, a ver, la verdad que la gente joven puede aportar otro tipo de ideas, que los que ya llevamos tiempo, pues a ver, ya no las ves, ellos, no sé, tienen, con las redes sociales se manejan mejor y ven otras cosas que podemos hacer aquí, y yo creo, a ver, que es un proyecto bonito y a ver cómo sale la cosa. Bueno, vas a tener cinco escuderos, repite o sigue en la Junta, José Luis Armendariz, falsesino, que se encarga un poco de las labores de tesorero, secretaría, un poco todo esto, y luego cuatro chicos jóvenes de Peralta, que son Julen Ruete, Daniel Burdalo, Javier Ezquerro y Guillermo Teres, nombres, como decimos, muy conocidos en el tema taurino. Hablabas de ideas nuevas, ¿qué es lo primero que te han dicho, Santi, esto hay que hacerlo sí o sí? A ver, ellos lo primero que plantearon, lo primero que quieren es recuperar que el día del socio se vuelva a hacer otra vez en Peralta, que dicen que no se desplaza la gente a otros sitios y que es más bonito hacerlo aquí en tu propia localidad, que la gente del pueblo pueda acudir también a ver y plantearon esa idea y yo les dije los problemas que surgen, temas de papeleos y seguros y la responsabilidad que tienes, porque, claro, los seguros de responsabilidad civil por accidentes, todo eso lleva su tarea, su trabajo, cuesta dinero, pero bueno, veremos a ver qué tal sale y se hará lo mejor que se pueda. O sea que decididamente lo vais a volver a hacer en la Plaza de Toros, era algo que siempre se hacía en la Plaza de Toros, una misa, el almuerzo y una capea dentro de lo que es el recinto y desde hace un par de años, ¿no? No, más. Tres o cuatro años ya que se ha hecho en la finca de Adrián Domínguez. En la finca de Adrián Domínguez, que claro, aquí nos quitamos todo el tema de papeleos. Sí, todo el tema burocrático, ambulancias. Hagáis por el servicio. Hagáis por el servicio y te olvidas precisamente de todo. Y es mucho más cómodo, pero sí que es cierto que a lo mejor, bueno, pues hay gente que le puede dar más pereza. Sí, a la gente joven yo creo que le va a atraer bastante más que todo sea aquí en el pueblo. Bueno, pues Día del Socio, que suele ser en torno a junio, antes de la juventud, ¿no? Junio, sí, antes de la juventud. Unos 15 días antes de la juventud. Vamos a recuperarlo de nuevo para que se vuelva a realizar en la Plaza de Toros y además entiendo que también dentro del programa de actos, los viajes, que gustan tanto, que siempre además se llenan. Sí, tiene mucho éxito. Y las charlas, que también acude bastante gente, sobre todo teniendo en cuenta de que, bueno, estamos yo creo que también un poco saturados de todas las actividades y en general la gente no es mucho de charlas, pero a las del Club Taurino de Peralta suelen acudir los aficionados. No sé si va a ser antes la charla o el viaje. Va a ser antes la charla. Estamos ya en negociaciones con un personaje bastante conocido del mundo de los toros, concretamente es un periodista. Las cosas están ya avanzadas, estamos intentando ajustar un poco las fechas, pero yo creo que estará enseguida, en breve, se podrá anunciar ya quién es y el día que se va a hacer. Yo creo que además es muy mediático y que, bueno, una vez de que se confirme, que por respeto entiendo que no queráis decir nada, pues la gente entiendo que va a acudir a esa charla, porque además habla muy clarito, ¿eh? Sí, sí, a ver, yo la verdad que es un hombre que habla bastante bien, es un periodista, al final los periodistas tienen otra labia, se manejan en los mundos, y yo creo que la charla puede resultar bastante entretenida. Bueno, pues no vamos a hablar más del tema para no, en fin, ¿eh? Como no podemos decir el nombre todavía hasta que no se confirme. Hasta que no esté todo cerrado, no vamos a ver. Pero lo anunciaremos y entonces acordarán ustedes de esta conversación y verán cómo efectivamente es un gran fichaje, si al final podéis cuadrar un poco esas agendas. ¿Viajes? ¿Dos, no? En el panorama así como más cercano. ¿Dos? ¿Tres? 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 En principio el viaje de este año, visitar ganaderías, va a ser cinco días en la provincia de Cádiz, ya hay cosas ahí un poco avanzadas, pero ha llegado un problema con los hoteles, ajustar precios, pero bueno, las ganaderías están prácticamente ya cerradas, o medio de cerrar, y bueno, yo creo que ese va a ser un viaje bonito, se va a dejar un día libre, es la feria de abril de Sevilla, esos días, iremos un día, dejaremos un día libre ahí en la feria de abril, para quien quiera ir a los toros o quiera pasar el día por Sevilla, pues cada cual a su gusto. Y luego se visitarán tres ganaderías y se regresará a Peleta. ¿Alguna de las ganaderías sabéis si las vamos a ver aquí en septiembre o no? Porque a veces suele coincidir. Este año no, son ganaderías que no tienen nada que ver, porque otros años sí que suele coincidir, con las ganaderías que acudís suele ser las que… Sí, hemos visto alguna novia, o han estado en Peleta el año anterior, o hay alguna novia para Peleta y por mediación de eso se va a ver allí, pero este año no se ve ninguna. Nada, nuevas, o por lo menos ganaderías que no van a venir aquí, viaje a la provincia de Cádiz, coincidiendo con la feria de abril, que también, oye, pues es otro ingrediente, ¿no? A lo mejor va al matrimonio, a uno le gustan los toros, a otro no, bueno, pues cada uno a lo que más le apetezca. Este, uno de los viajes. Uno de los viajes. El otro será San Isidro, se verá una corrida de la feria de San Isidro y probablemente también se visite una ganadería de la provincia de Madrid. O sea, también en esta ocasión, corrida y ganadería. Corrida y ganadería. También ya llevamos varios años haciendo este viaje, tiene bastante aceptación, la verdad que es un viaje bonito, un fin de semana que se pasa de diferente manera, en Madrid, ya sabéis cómo vemos todos, cómo es Madrid, el ambiente de la plaza de toros, visitas una ganadería, comes… Sí, además en Madrid es imposible aburrirte, quiero decir, hay cien mil cosas para… Hay quien sale de los toros corriendo y se va a ver un teatro o otra actividad. Bueno, pues viaje a la provincia de Cádiz, viaje a Madrid y el tercero a una ganadería cercana. El tercero será una ganadería cercana, posiblemente haya una capea, una comida para los socios y pues será por aquí cerca. Tampoco sin cerrar, de momento, ¿no? Sí, estás sin empezar a trabajar. Vale. O sea, hasta abril o por ahí no será ese viaje. Claro, porque primero entiendo que iréis al de Cádiz… Primero será seguramente este. El de la ganadería cercana. El de la ganadería cercana. Y luego el de Cádiz y el de San Isidro. El de San Isidro. Serán más o menos todos prácticamente en el… Seguidos. Juntitos. Sí, porque luego empieza el verano y a la gente igual le da un poquito más pereza, ya no necesita tantas actividades, ¿no? Ojo sus vacaciones y cada cual lo suyo. Cada cual ya se… Las fiestas de los pueblos, San Fermín, ahí ya no se hace nada. Bueno, tenemos además un contrato, hablando ya de temas tabrinos, aprovechando que estás con nosotros, Santi, de lo que es la gestión de la Plaza de Toros para la Feria Tabrina de Peralta. En este caso se renueva automáticamente por el tipo de concurso que sacó el ayuntamiento. Todavía este año va a estar en la misma empresa que estaba el año pasado y los encierros también, porque se sacaron a concurso ambas actividades y seguimos un poco con las mismas empresas. Yo no sé si tenéis mano o no tenéis mano en el tema, más que de los encierros, a lo mejor en el tema de la plaza, ¿no? A ver, Juan Luis siempre nos llama y nos dice, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, a ver si sabéis de algún chaval que puede funcionar o… pero bueno, de momento, a ver, colaboramos en lo que se puede, pero el tema es de Juan Luis, lo que sí te digo también que el contrato se renueva año a año si las dos partes están de acuerdo, si no, pues si una de las dos partes quiere romper el contrato o se puede romper sin ninguna penalización. Sí, pero en este caso parece que… Sí, el ayuntamiento ha dicho que adelante, Juan Luis también ha dicho cómo que va a seguir, sé que han estado en el campo ya recientemente viendo dos ganaderías que ya yo creo que se anunciarán en breve y a ver cómo se les tengo. La empresa de Juan Luis Ruiz, yo no sé desde el Club Taurino qué valoración hacéis o si esto es un poco a gusto, ¿no? Dentro a lo mejor del propio club, incluso de la propia junta, pues a lo mejor hay personas que hacen una valoración de la feria, otras que hacen otra totalmente distinta o es una consideración general la que tenéis respecto a esta pasada feria. A ver, creemos que en el tema ganadero la feria ha estado bastante bien. ¿Novilleros? Pues los novilleros te voy a decir que ahora mismo nada de nada, no hay ningún novillero que destaque, son todos prácticamente iguales, pero bueno, es lo que hay en estos momentos. Y también tenemos… El mundo de los novillos no atraviesa sus mejores momentos, ¿no? El mundo del toro, yo creo, en general, ¿no? Bueno, los aficionados, sois aficionados muy fieles y muy amantes del mundillo, pero luego lo cierto es que os dan por todos los lados, ¿eh? Sí, la verdad que la cosa se está poniendo un poco fea, pero bueno, mientras sigamos así adelante y nos apoyemos unos a otros, tengamos el respeto que hay que tener con todo el mundo, el que le gusta bien y el que no, que no vaya, lo único es respetar, que la gente respete todas las opiniones. Bueno, hablábamos de esos novilleros que, es cierto, ¿no?, que no tenemos así ningún nombre que destaque en la actualidad, que es complicado, por eso también que nos encontremos con una faena redonda, ¿no?, de novillero y ganadería, pero además aquí, que siempre se dice que en Peralta el público es muy turista y que las empresas que gestionan la Plaza de Toros buscan animales potentes, pues todavía el novillero se hace igual un poco más pequeñito, ¿no? Pues sí, la verdad que aquí se echan corridas, vamos a decir, corridas de toros y la verdad que es complicado meterse con según qué ganaderías. Este año estuvo Francisco Montero, que ha sido el triunfador de la feria, bueno, pues ahí estuvo valiente, voluntarioso, vistoso, pero a la hora de decir ha pegado un pase así o asado, la verdad que a los que nos gusta, pues como que no. ¿Qué falta? Porque, no sé, ha habido momentos en los que ha habido novilleros punteros que además han venido aquí, bueno, muchos de ellos. Sí, han venido novilleros punteros, pero es que ahora mismo salen todos de las escuelas tablinas y están todos igual. Y si se salen ya de matar el encaste de dos meses, se meten con una corrida un poco complicada, ya están con la mentalidad de que es la corrida de no sé qué, que esto sale así, que me da miedo. Se piensa demasiado, se torea más con la cabeza que con el corazón. Y seguramente, a ver, que puede salir la corrida buena, mala, puede haber de todo, pero hay novillos que yo creo que se desaprovechan bastantes que pueden funcionar. A ver, son chavales que también, hay que decir, están empezando, pueden mejorar mucho, mucho, pero claro, son corridas que también hay que pasar su trago. Hay que darles su tiempo, lo que pasa que no tenemos a lo mejor esos novilleros que llegan a Peralta a punto de tomar alternativa, en fin, ese peldañito nos falta, ¿no? Y luego lo que dices tú, claro que... También han llegado los primeros del escalafón a Peralta y nada, y yo creo que son los peores, son mejores los chavales que les ves con ganas, que pueden hacer las cosas bien, que están empezando, o que llevan ya ciertos, un año en el escalafón o dos, y dices, bueno, este chaval puede funcionar. Pero los que vienen a la parte de arriba del escalafón, si aquí ha habido novilleros que han pasado totalmente desapercibidos, más bien, dando más pena que gloria. Incluso hemos tenido también novilleros que han triunfado aquí, tampoco se había oído hablar mucho de ellos, o sea, que lo que dices muchas veces, más vale la voluntad, ¿no? Este chaval, el Francisco Montero, ha sido el triunfador de Peralta, de Villaseca, de Arnego, ha resultado triunfador de un montón de sitios, y cuando vino a Peralta se decía, ¿pero este quién es? Sí, sí, ¿de dónde lo ha sacado Juan Luis, no? ¿De dónde lo ha sacado? Yo la primera vez que oímos hablar de él, estábamos en una reunión en el ayuntamiento, y dijo, este chaval puede encajar aquí. ¿Este quién es? ¿Este chaval? A ver, luego, pues vimos un vídeo, no sé qué, y lo puso, y la verdad que, a ver, el chaval estuvo voluntarioso, vistoso, la gente se entretuvo, ¿qué es lo que vale? ¿Que la gente se esté entretenida? Pues adelante. Bueno, pues veremos a ver lo que nos depara esta feria, este año, a ver lo que nos trae el amigo Juan Luis Ruiz, a ver qué novilleros, a ver qué ganaderías, también, y tendremos que esperar a que se vaya conociendo poco a poco las ganaderías y también los nombres de los novilleros. Primero se conocen siempre las ganaderías, ¿no? Primero las ganaderías, las ganaderías se anuncian yo creo que en breve. ¿Y los novilleros, claro, ya un poquito más cerca? Los novilleros hasta agosto, no sé, a ver, es que ahora mismo no hay novilladas, las novilladas suelen ser de mitad de agosto hacia adelante. Que se sepa un poco en qué posición está cada uno. Las novedades fuertes pues son Calasparra, Arnedo, Villaseca de la Sagra, Arganda del Rey, todas esas novedades fuertes, las ferias grandes de novilladas son en septiembre. Bueno, pues habrá que tener un poquito de paciencia para los novilleros, las ganaderías, como nos dice Santi, pues las empezaremos a conocer en breve. Una valoración positiva, entiendo, sobre todo por el tema de las ganaderías, en el tema de los novilleros, pues el mundo está como está, que tampoco se puede hacer mucho más. Tema de socios, ¿cuántos estáis ahora, Santi? Pues ahora estamos 290 socios. ¿La cifra varía un poco con respecto a otros años? Yo creo que se mantiene, agua baja y se mantiene, ahí estamos. Poca cosa, ¿no? ¿Cómo se puede dar de alta uno, ahora que estamos aquí hablando de todo un poco? En la página del culto abrino hay una ficha que hay que rellenar con los datos, o vaya, o se entrega a cualquier miembro de la Junta del Culto Abrino, se entregan los datos, el número de cuenta, el nombre de los apellidos, dirección, se entregan los datos, se pasa la cuota de 30 euros al año, y ya automáticamente socio. ¿Cuánto has hecho la cuota? 30 euros al año. Y esto, bueno, pues te permite también tener el sitio más asegurado en las actividades que se realizan, sobre todo viajes, que es lo más cotizado. Para el viaje de culto abrino la verdad que se pide un año de antigüedad de socios, porque, a ver, siempre se llena, hay problemas de asientos, y siempre se ha puesto que un año de antigüedad de socios. Esos tienen prioridad ante todos. Ante los no socios. Pues, Santi, que muchísimas gracias por haberte acercado hasta aquí, también muchas gracias por tomar las riendas del Club Taurino, que sabemos que seguro que te hubiera apetecido descansar un poquito más, aunque el mundillo lo llevas por las venas. Sí, sí, a ver, lo que nos gusta, pues tenemos que estar al pie del cañón. Hay que echar una mano, como dices, y sobre todo también lo que decíamos al principio, mucha juventud, esa ayuda de Julen, de Daniel, de Javier, de Guillermo, y la colaboración también de José Luis, que sigue ahí al pie del cañón, y que, bueno, pues yo creo que nos van a traer también alguna novedad. Ya hemos comentado la primera, ese día del socio que se recupera para que se celebre en Peralta, y a partir de aquí, bueno, pues ya sabes que nos tenéis para informar de todo lo que necesitéis y de todo lo que hagáis. Muchísimas gracias. A vosotros.